¡A la orquesta, la única, reyán de Huanda! ¡Y la internacional belleza del fútbol, Ademanaia! ¡Y arriba las manitos! ¡Y los brazos arriba! ¡A la gloriosa que hoy se ha robado su rica así! ¡Una muerte así a las mujeres! ¡Una muerte así a las mujeres! ¡Una muerte así a las mujeres! ¡Ahí está! ¡Ahí se viene la sombrerita mamacita! ¡Ella es la internacional! ¡La belleza del color, Ademanaia! ¡Anaia! ¡Huévase, huévase! ¡Y arriba las manitos, Ayacucho! ¡Y las gloriosas de Cebolla Luchana! ¡Ahora sí! ¡Dónde están mis amigos! ¡Muy buenas noches a todo mi público lindo! ¡Gracias por estar presente! ¡Se canta tu amiga Ademanaia! ¡Ahora sí! ¡Y los brazos a la marcha, Rosolene! ¡Y arriba los pasitos! ¡Y los manos arriba! ¡Y siempre con Caribe Records! ¡Germercito Pariona! ¡Vamos, Blanquichito Pariona! ¡Y los oídos rusos! ¡Y siempre por Santa Rosa! ¡Ay esa mano, chicos! ¡Se te entiendo ya escucho! ¡Ayer lo conocí! ¡Sus ojos yo miré! ¡Sus labios yo besé! ¡Luego me enamoré! ¡Y los cantamos, Osina! ¡Ayer lo conocí! ¡Sus ojos yo miré! ¡Sus labios yo besé! ¡Luego me enamoré! ¡Y arriba los maritos! ¡Es la primera vez que te mandas a mí! ¡No entiendo la razón! ¡Como llegó el amor! ¡Así! ¡Es la primera vez que te mandas a mí! ¡No entiendo la razón! ¡Como llegó el amor! ¡No entiendo la razón! ¡Como llegó el amor! ¡Ahora sí! No entiendo la razón como llegó el amor Todo fue a primera vista corazón Para ti Salud, salud Y los de salud, los de salud, los de salud, los de salud, los de salud Arriba los de salud Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Y los de la voz Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que no me vas a mí No entiendo la razón como llegó el amor Es la primera vez que no me vas a mí No entiendo la razón como llegó el amor No entiendo la razón como llegó el amor ¿Qué te dice? ¿Cómo he podido enamorarme de este conto? Habiendo tantos chiquillos lindos buenos ¿Cuántos? ¿Cómo he podido enamorarme de este conto? Habiendo tantos chiquillos lindos buenos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo he podido enamorarme de este conto? Habiendo tantos papacitos Jusquitos, bellos chiquillos, chiquillitos, fios Ay, viva, sigue eso, sigue eso, nada Una muertecita a las mujeres, una muertecita a las mujeres Una muertecita a las mujeres, una muertecita a las mujeres Mira como gozan a tela, mira como gozan a tela Mira como gozan a tela Se pateadito, se pateadito Así, 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 así Sigue, sigue, sigue Vamos, quédame, Mariona, échale, échale Muévase, muévase, muévase Siga su grito, que bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!